Música Estamos ya con el entrenador de Casa de Monzaragoza, Carlos Iglesias. Buenas noches, una breve valoración de lo que ha sido el partido. Bueno, pues primero de todo estoy muy contento. Quiero felicitar a todas las jugadoras, han hecho un esfuerzo enorme, merecíamos un resultado así. Creo que el partido ha sido una demostración de generosidad, tanto a la hora de defender como a la hora de atacar y de compartir el balón y de jugar generosamente para los demás, que a veces, además, eso no siempre pasa, pero además hoy, pues unido a rachas de acierto muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso se traduce en una victoria muy contundente, pero sobre todo eso, con muy buen juego, con acierto, y yo resalto eso, ¿no? Con mucha generosidad por parte de todo el mundo. Esto es un deporte de equipo y cuando la gente sale a la cancha pensando en los demás y pensando en nosotros y pensando en plural, todo es mucho más fácil y hoy las jugadoras lo han hecho a la perfección y han demostrado que pueden ser un equipo enorme y las felicito por ello. Este es el resultado de muchos meses de trabajo, ¿hoy se ha visto por fin? Seguramente, sí. Bueno, para nosotros la temporada está siendo muy complicada, ¿no? Muy difícil por muchos motivos, pero nunca hemos dejado de pensar que teníamos muy buenas jugadoras y que teníamos muy buenas jugadoras que al final iban a acabar jugando bien juntas. Hoy la victoria era muy importante, obviamente, pero hacerlo de la manera que lo hemos hecho refuerza mucho esa idea, ¿no? De que, bueno, con buenas jugadoras no basta, tenemos que tener un equipo. Hoy hemos sido un equipo 40 minutos, las que estaban en el banquillo, las que estaban en la pista, en ataque, en defensa, y eso, bueno, pues es claro que demuestra y que nos lleva a todos a pensar que este era el camino, este es el camino y que esto es un deporte de equipo y hoy hemos sido un equipo con mayúsculas. ¿Y esto es una buena base de confianza para lo que queda de temporada para jugar, para saber que sí se puede? Sí, espero que sí, espero que sí, verdaderamente creo que este partido no solamente nos tiene que ayudar en la clasificación, nos tiene que ayudar en otros sitios que también son muy importantes para acabar bien esta temporada, para acabar jugando un buen baloncesto, que es lo que hemos perseguido durante todo el año, y espero que así sea, ¿no? Desde luego nosotros, que nadie dude que vamos a seguir trabajando hasta el último minuto, del último partido, de la última jornada, intentando hacer el mejor baloncesto posible y ofreciéndole a Zaragoza lo mejor de nosotros mismos, eso que nadie lo dude, que lo vamos a intentar así, y este puede ser un buen punto de partida. ¿Es la mejor manera de llegar a un partido como el del domingo ante Perfumerías? Bueno, siempre hacer un buen partido previamente a jugar con un equipo como Perfumerías Avenida, pues no nos va a venir mal, seguro, ¿no? Pero bueno, sabemos la entidad del rival, sabemos que no han perdido ni un solo partido en la competición a estas alturas, y sabemos que va a ser un partido tremendamente difícil. Lo que espero que nadie dude es que nosotros vamos a ir a ese partido con todo lo que tenemos, sin miedo, por supuesto, y al máximo de nuestras posibilidades. Y en ese sentido, pues ganar hoy así, evidentemente yo entiendo que nos va a ayudar. ¿Por qué las claves de ese partido pasarán por...? Bueno, tenemos que hacer un partido muy, muy completo, ¿no? Evidentemente, pues un partido completo como el que hemos podido hacer hoy, pero desde luego con muchas más dificultades, seguro, ¿no? Seguro, el equipo de Valencia, perdón, de Salamanca, ha demostrado que es un auténtico equipazo, lo está haciendo muy bien en esta competición, también lo está haciendo bien en Euroliga, tiene jugadoras extraordinarias. La dificultad es máxima, pero bueno, insisto en que nosotros vamos a volver a pensar en nosotros, más que en el equipo rival, una vez más, y lo que vamos a intentar es imponer esos valores que hemos visto hoy en la cancha y darles continuidad hasta el máximo de nuestras posibilidades. Y ojalá eso nos sirviera para dar la sorpresa el domingo, ¿por qué no? Ya creo, muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.